Ya mismo empezamos, ya mismo. Gracias. 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 Voy a empezar la reunión, siempre le darás un fuerte abrazo de mi portavoz, de Carmen Moreno, que me había encargado por ese día, pero hoy tenemos a la presidenta en Málaga y es imposible poder estar aquí. Así que he tenido la suerte de ser yo quien tenga el privilegio de poder ser esta vota. ¿Nos va a acompañar? Ahora vamos a encender una luna que nos va a acompañar a lo largo de la ceremonia, ¿vale? Siempre. Ahora vamos a encender esta cerdilla que estará con nosotros durante la ceremonia. Es que hace frío. Es caldo. Bueno, antes de comenzar la reforma de la ceremonia, me gustaría leer un poema de Mario Benedetti, que se ha explicado muchísimo mejor que yo lo que hoy se va a tener llevado aquí, en esta sala de ahora de nuestros amigos y de nuestra familia. Antes de comenzar la ceremonia, la parte oficial de la ceremonia, me gustaría leer un poema de Mario Benedetti, que se ha explicado la esencia de la ceremonia. Se llama, Amamos un trato. Compañera. 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 Usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta mil, sino contar conmigo. Compañera. 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 You know you can count with me or count on me. Here, I am not saying count with me up to two or up to ten, but rather count on me. Si alguna vez advientes que te mira a los ojos y una vida de amor que reconoces de los míos, no pienses que derrido, piensa simplemente que puedes contar conmigo. Si otra vez me encuentras durando sin motivo, no pienses que es flojera, igual puedes contar conmigo. Si a otras veces me encuentras distante por no razón, no pienses que es porque estoy perdiendo mi corazón. Puedes contar conmigo, igual puedes contar conmigo. Pero vamos un trato. Yo quisiera contar contigo. Es tan lindo saber que sí quiero. Uno se siente tan bien, y cuando digo esto, no es para que venga corriendo mi auxilio, sino para que sepa que tú siempre podemos contar conmigo. Pero vamos a hacer un trato. Me gustaría contar conmigo. Es tan lindo saber que existen. Me hace sentir tan vivo. Y cuando digo esto, no es para que venga corriendo para ayudarme, sino para que venga que venga siempre a contar conmigo. Como decía Mario Benedetti, lo iba a expresar muchísimo porque yo, porque el acto del matrimonio, y el que Elena y Adrián saben que podía contar el mismo con el otro, y saben que siempre podrían contar el mismo conmigo y ella conmigo. Mario Benedetti knows how to express much better than she does what is the concept of matrimonio. Y ahora vamos a la parte solemne del matrimonio. Y ahora vamos a la parte solemne del matrimonio. Según la ley de nuestro Código Civil, que en su título cuarto, que consta de 11 capítulos y 65 artículos, se refiere al derecho del matrimonio. Así, el artículo 44 dice, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las proposiciones establecidas en este código. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Así pues, vais a aceptar un compromiso en el que reconoce vuestra igualdad en derechos y deberes, vuestra responsabilidad en el respeto, el cuidado y el apoyo mutuo y actuar en el interés de la familia. Entendiendo que persistís en vuestro propósito de matrimonio, pasará lectura a los artículos de checón. Así que, como entiendo que intentes seguir adelante con tu propósito de matrimonio, déjame leer los artículos del Código. ¿Has quedado muy claro? 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 Perfecto. You know what's going on. Artículo 66. Los cónyuges son iguales en derechos y en derechos. Artículo 66. The spouses are equal in rights and obligations. Artículo 66. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en el interés de la familia. Artículo 67. The spouses must respect each other and support each other mutually and act in interest for the family. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Artículo 68. The spouses are obliged to live together, to be faithful to each other, to help each other mutually. Artículo 68. They should also share responsibilities in the home and the care and attention of their elderly relations and their children and any other persons depending on them. Artículo 68. Así pues, ya que venís libremente a contraer matrimonio y es vuestra decisión amaros y manteneros conmigo conforme a la ley, vamos a hacer unas preguntas. Artículo 68. So, now that you have come freely together to be married and it's your decision to love each other and to stay together according to the law, let us go ahead with these questions. Artículo 68. Adrián y Elena. Contraer matrimonio sin ser cuestionados, libre y voluntariamente. Artículo 68. Adrián and Elena, are you getting married without being under any pressure, freely and voluntarily? Artículo 68. Sí. Artículo 68. Sí. Artículo 68. ¿Quieres, si eres consciente, Elena, en contraer matrimonio con Adrián y eres consciente de que efectivamente lo contraes en este momento? Artículo 68. Elena, do you wish to get married to Adrián and are you aware that you are now getting married? Artículo 69. Sí. Artículo 69. ¿Quieres, si eres consciente, Adrián, en contraer matrimonio con Elena y eres consciente de que lo estás contraendo en este momento? Artículo 69. Sí. Artículo 69. Adrián, are you, do you wish and are you aware that you are getting married to Elena? Artículo 69. Yes. Artículo 69. Bueno, so en virtud de la autoridad que me confiere la ley, yo declaro unidos en matrimonio. Artículo 69. Now with the power that the law gives to me, I declare you to be man and wife. Artículo 69. Yo creo que he deseado estar, ¿no? Artículo 69. You would now like to kiss each other. Artículo 69. Bueno, ahora, ¿os acordáis que nos ha acompañado durante la ceremonia a una vela? Artículo 69. Es algo que siempre acompañas. Y la vela del día de hoy, ahora, tiene que deciros algo. Artículo 69. As we have this candle, which we list at the beginning, the candle is now going to speak to us. Artículo 69. I saw it. My flame was there when you took each other's hand and gave each other your heart. Artículo 69. I'm more than just a simple candle. I am a silent witness in the house of your love, and I will continue to live in your home. Artículo 69. On the days when the sun shines, you won't need to light me. Artículo 69. But when you feel great joy, or when a baby is on the way, or any other beautiful star shines on the horizon of your love, light me. Artículo 69. Light me when it gets dark, when a storm arises between you, when you have your first argument. Artículo 69. Light me when you have to take the first step and you don't know how. Artículo 69. When an explanation is necessary and you don't find the words. Artículo 69. When you want to put your arms around each other and your arms won't move, light me. Artículo 70. Mi luz será para vosotros un signo claro. Artículo 70. My light will be a clear sign for you. Artículo 70. Abla su propio idioma, el idioma que todos entendemos. Artículo 70. It speaks its own language, the language everybody understands. Artículo 70. Soy la vida del día de vuestra boda. Artículo 70. I am your wedding day candle. Artículo 70. Dejarme arder mientras sea necesario, hasta que unidos mejilla por mejilla o desapararme. Artículo 70. Let me burn as long as is necessary until the two of you, cheek to cheek, can blow me out. Artículo 70. Hacelo ahora. Artículo 70. Now blow out the candle. Artículo 70. Y entonces os diré agradecida hasta siempre. Artículo 70. Y luego dec quiero muchas exponentes a decir물mente pregunta hasta siempre. Artículo 70. LOS GRANTHISTS a siempre. Lic réfléchitssä a siempre. Artículo 80. Gracias. Gracias.